Seguimos adelante en Tele Buendía. Es muy grato recibir esta mañana al doctor Darío Pérez, es el diputado del Frente Amplio por el Departamento de Maldonado de Liga Federal. Esa es la agrupación. Darío, buen día, ¿cómo le va? Un gusto. Y gracias por la oportunidad. Bueno, no, al contrario, bienvenido a esta casa de un departamento tan lindo, tan bello, que me imagino que por estas horas estará muy efervescente con esto del turismo. Sí, sí, pero en esta época más bien se va para otro lado. Para el litoral, ¿eh? Tiene más suerte allá la gente del litoral. Sí. Una temporada que fue complicada para Maldonado, ¿no? Sí. O sea, que allí también la repercusión sobre la actividad del departamento ha de ser complicada por aquello de la generación del empleo, por ejemplo. Es bastante, sí, y las temporadas son cada vez más cortas. Hay que apuntar a desestacionalizar la temporada que hace, desde que yo soy chiquito que vengo escuchando lo mismo. Exacto. Sin embargo, en este periodo el gobierno departamental ha incluido un tema muy importante, y ya se han firmado, digamos, los compromisos, las licitaciones para la creación del centro de convenciones que realmente nos va a generar que esa infraestructura que está ociosa durante todo el invierno empiece a ser utilizada. Claro, plantas el árbol hoy y vas a tener el fruto, como la mayoría de los árboles, entre los 5 o 10 años, porque el turismo de convenciones hoy se están haciendo, ya planificando convenciones para el 2030, por lo tanto es una cosa que hay que cultivar. Pero bueno, por ese lado, y a la espera de un cambio del gobierno argentino también, que nos ha sido tan poco proclive con sus medidas, tanto con el tema de la afectación a los que quieren cruzar el charco, como también la afectación de los puertos. Claro, y además seguramente allí hay una repercusión directa sobre el nivel de inversiones del argentino, en Maldonado y en Punta del Este. Sobre el centro de convenciones también convengamos que hace bastante tiempo se venía hablando del asunto. Ahora, ¿qué le hace pensar que efectivamente se cristaliza? No, no, ya se ha firmado el comienzo, digamos, de toda la parte administrativa y seguramente este año va a comenzar la construcción. Se ha dividido en dos partes, una que es la obra, concretamente, y la otra es la administración. Exactamente. ¿Pretende inaugurarlo como intendente de Maldonado? No sé si esa situación se va a dar. Por lo pronto no quiero que nadie me seque. Bueno, está bien, hay que andar con pies de plomo, ¿no? La cosa viene bien, sí, pero tantas veces pensamos que íbamos a llegar y nos quedamos ahí en la orilla. ¿Y ahora que tiene expectativas de que efectivamente se va a dar esa posibilidad? Hoy en día las encuestas están diciendo que sí. Sí, de no ocurrir una catástrofe, el gobierno es del Frente Amplio y bueno, algún compañero del Frente Amplio va a ser. O le toca a nosotros o le toca a otro compañero. Si le parece, después hablamos un poco más en detalle de lo que será esa campaña por la intendencia de Maldonado. Le siguen recordando aquel voto 50, ¿no? Va a estar acompañándolo durante toda su tercera de la política. Aquel voto 50 que algunos interpretan como el voto decisivo para evitar la fractura, para evitar que el Frente Amplio hubiera quedado quebrado. En perspectiva, ¿cómo lo analiza hoy? Yo creo que el sistema uruguay tiene una democracia estable, entre otras cosas, por el sistema de partido. Eso incluye algunas cosas que te quitan libertad personal, pero que tienen que ver con la disciplina partidaria. Te quitan libertad personal, pero le da estabilidad al sistema político. Porque si cada loco se nos ocurre arrancar para un lado o para el otro, la cosa se complica. Si te estás refiriendo al tema de la marihuana... Porque allí voy a otros aspectos que tienen que ver con una postura personal, con un juramento hipocrático y con manifestaciones previas que indicaban claramente que usted estaba en contra. Aquello de... es una bosta. Exactamente. Ni la menor duda, y lo sigo estando. Es más, me tiene preocupado la pérdida de la percepción del riesgo que hay, sobre todo en la juventud. Se banalizó ese debate. Sí, que se piensa que... Y en realidad tengo que hablar con calzada, porque me parece que se está perdiendo más la percepción del riesgo, porque se está hablando de uso medicinal, de esto. Entonces en realidad se olvida de que todos los días le debemos decir particularmente a los jóvenes, porque después el que es grande hace de su vida un pito, pero decirle estrictamente todo lo que puede significar si te toca ser adicto, porque no todo el mundo tiene uso problemático de las drogas. Hay gente que puede fumar marihuana y la puede dejar cuando se le antoja, pero hay un 15% que por la disposición de su cerebro, por las neuronas, por cómo está el circuito de recompensa, etcétera, etcétera, van a terminar siendo adictos de la marihuana o entrando en otra. Ahora, también hay que ser muy claro, no es la principal causa por la que se entran las adicciones, la principal causa es el alcohol. Claro. Usted en algún momento había señalado que era utópico aquello de suponer que esta legalización permitiría enfrentar al narcotráfico. Yo lo sigo pensando con total franqueza. Y estamos en la reglamentación. Es como el tema de los cigarrillos. Hay cigarrillos legales, pero también entra cigarros del Paraguay, de Brasil y del Ángeles. Me parece que va a pasar exactamente lo mismo. Creo que la beta buena que pueda tener es que aquel que no se quiera acercar al narcotráfico a comprar una boca de venta va a tener la posibilidad de hacerlo en forma legal. Creo que nuestra máxima aspiración era habernos quedado, porque era lo que tenía mayor consenso en la sociedad, habernos quedado en el autocultivo. Eso era lo que tenía... Y de hecho se dio en el Parlamento porque lo votaron algunos diputados del Partido Nacional, el Partido Independiente, y nosotros formamos el mayor consenso de la sociedad. Esa expresión. Pero bueno... Y en esta fase de reglamentación, ¿hay margen como para maniobrar? No, creo que no. Ya está. Sí, nosotros, lo quiero decir muy sintéticamente, tratamos de hacer una negociación. La manera de cambio era incorporar en el sistema educativo, en la enseñanza, una... Digamos, claramente, una recomendación. Usted dijo, bueno, no, recomendación no, que quede determinado claramente como una materia curricular. Algo por el estilo, por lo menos, que estuviera incluido dentro del programa de Ciencias Naturales o de alguna otra. Y no le llevaron el apunte por el riesgo de inconstitucionalidad. Sí, no sé qué va a pasar ahora en la reglamentación. En realidad, inconstitucionalidad, no voy a decir la expresión, lo más importante es la vida y lo más importante es que los jurisdicciones entren en la adicción. Me parece que si el país no puede obligar a la enseñanza a caminar por determinado tipo, estamos pintados. Mirá que he sido defensor de la autonomía. Claro, dígame, el asunto está cuando uno tiene que después mirarle la cara y los ojos directamente al ciudadano que le votó como legislador, como diputado. Porque usted dice, bueno, por aquello de la disciplina partidaria, por la importancia que tienen los partidos en nuestro sistema institucional, hay que muchas veces apelar a la conducta y en ese sentido dejar de lado cuestiones personales. Usted también en su momento mostró un matiz con el tema del aborto, un matiz importante. Entonces uno habla... Soy médico. Claro, por eso, la conciencia o aquellos asuntos de conciencia también deben estar dentro de esa especie de disciplina partidaria. Yo creo que ayuda. Yo soy parte del Frente Amplio. Por lo tanto, admito a sus autoridades y admito que quedé en minoría. Entonces la democracia me tiene que servir cuando gano y cuando pierdo. Nosotros tenemos, creo que francamente y sin ofender a los demás partidos, el sistema más democrático que puede existir dentro de todos los partidos políticos, porque tenemos elecciones propias, un órgano deliberativo, que son los plenarios, que son muy importantes. Entonces uno tiene que hacerse algún sacrificio, porque no todas las leyes, no es esta la única, porque tuvo trascendencia o algunas que tienen trascendencia. Las leyes no son como un traje de medida. Siempre hay algo que no te gusta o que quisieras cambiarle algo. Bueno, ¿la derogaría, propondría la derogación? Llegado el caso de un golpe, imaginemos la posibilidad de que el próximo presidente sea de su fuerza política. ¿Le propondría, deroguemos esto? Yo creo que después que se avanza en determinados sentidos es muy difícil de echarlo para atrás. Creo que habría que seguir intentando mejorar, sobre todo en la parte de educación y prevención, que es donde realmente se juega el partido. Porque mucha gente, cuando yo estuve en estos temas del aborto y de la marihuana, que estoy hablando en general de todas las adicciones, la gente que critica la ley se olvida de la parte principal, que con o sin ley las mujeres hacían aborto, con o sin ley, y con o sin ley la gente o fuma marihuana o consuma alguna droga. Es con o sin ley. O sea que la causa no está en la ley, sino que está en el fondo de la cuestión. Frente a ese argumento, la verdad que se derrumban muchos de los argumentos en contra de estas leyes, que en algunas cosas van a mejorar, pero en realidad con el tema de la marihuana una de las cosas que más me incomodó fue la forma brusca de aparición, que nosotros no habíamos consultado, no le habíamos propuesto esto a la gente antes de las elecciones, o sea que fue una cosa que apareció como detrás de un árbol. Esa pérdida de la percepción del riesgo que hubo porque se banalizó el tema, un porro, un porro. Y más que nada por ahí, la falta de, te voy a decir, de planificación o de un mejor acabado de la ley cuando llegó al Parlamento, porque ahí hubo todo un trabajo de los compañeros Van Gogh y Sabini, que fue muy importante para que la ley cambiara. Y después con Dorín Ibarra, que tratamos de darle los otros aspectos que nos parecían fundamentales. Bueno, respecto a esto de las disciplinas partidarias o de la ausencia o a veces crisis de liderazgo, sucedió algo con la ley de responsabilidad penal del empresario. Usted viene de un departamento donde la construcción está en permanente ebullición. Y allí se señala, por ejemplo, una situación compleja también. Aún a sabiendas de que podría llegar a ser declarada inconstitucional, algo que se sabrá en los próximos meses, se votó de cualquier manera. Y se desacató o se dejó de lado una recomendación del propio doctor Tabaré Vázquez. ¿Cómo lo observó usted a la distancia? No a la distancia, lo viví. Bueno, a la distancia en la última... Lo viví. Claro, lo vivió adentro un diputado. Yo soy parte de los compañeros que pienso que corre un riesgo de ser declarada inconstitucional. Y aún así se levanta la mano. Y aún así, porque es un tema de lo que te hablamos de disciplina partidaria. Por eso, pero ¿y entonces dónde está esa frontera de disciplina partidaria aún a sabiendas de que muy probablemente una ley caiga por inconstitucional? Yo te dije que eso le da estabilidad al sistema político. La disciplina partidaria no solo funciona para el frente amplio. Pero más estabilidad que la Constitución no hay nada, Darío. No, no. No solo hay estabilidad... No solo hay disciplina partidaria en nuestro frente amplio, también hay en los otros partidos. Correcto. De hecho, el diputado Amado o el diputado de este Radío pretendieron, por ejemplo, en el caso de la marihuana para volver a tener otra actitud y sin embargo... Claro, pero digo, cuando vamos lesionando o toqueteando ese paraguas enorme que es la Constitución... ¿Tú viste cómo es el tema? En este tema de la inconstitucionalidad de esta ley o no, inconstitucionalidad o no, tú tienes que... En realidad nosotros no somos expertos en Derecho. Y viste que los abogados tienen siempre dos bibliotecas. Una te va a decir que sí, la otra te va a decir que no. No es el caso. Hay una gran mayoría que dice que no. A su vez, la Suprema Corte tiene sus formas de decidir, porque, por ejemplo, cuando el impuesto a las grandes detenciones de tierra lo declaró inconstitucional. Yo tendría derecho a decir que quizás hubo un sesgo ideológico en esa decisión. Sin embargo, se acató y hubo que cambiar la forma de poder recaudar eso que en realidad es casi un saludo a la bandera porque 60 millones de dólares por ahí... No mueve la aguja, como dice el presidente. No mueve la aguja. Bueno, pero lo cierto es que a veces está planteado ese asunto de decir, bueno, ¿hasta dónde puede ir la disciplina? Te puedo asegurar que yo que amo la libertad con todo mi ser porque en algún momento la perdí. A pesar de todo, creo que es mejor esa estabilidad que nos permite ser un país diferente. ¿No hubo presiones ahí? No, a mí nunca me presionaron y la verdad que si me presionan es peor. Para decírtelo claro. Bueno, lo presionaron con esto de la marihuana y tuvo que en el momento decir... Sí, sí, pero no fue una presión. Que me lleven al tribunal. Yo te voy a decir, yo en realidad dejé un surco alrededor de mi casa porque vivo en el campo y tomé la decisión porque yo pertenezco al Frente Amplio y yo voy a seguir con mis compañeros. ¿No? Esto fue una cuestión lateral. Pero lo que desea el Frente Amplio para nuestro país y el ser de izquierda eso me permite seguir caminando con mis compañeros y eso fue lo que primó por encima de cualquier otra cosa. Cuando va llegando a Punta del Este desde su casa ¿cómo analiza uno de sus desvelos? Que es la distribución la mejor distribución de la riqueza o una distribución más equitativa porque allí Maldonado es un departamento de un fuerte contraste. Sí. Entonces... Sin embargo tú sabes que el turismo es un gran distribuidor de riqueza. Es quizás una de las de las cosas de las actividades económicas que mejor distribuye más de rama digamos naturalmente ya si todavía le das un sejo ideológico por supuesto que es mayor. Por supuesto que es un desvelo y por supuesto que tenemos esas dificultades porque Maldonado va a ser un polo de desarrollo económico. El Uruguay que se fue transformando en un país cáscara que no tenía trabajo etcétera, etcétera durante muchos años afluyó mucha gente hacia el departamento de Maldonado. ¿Sabes lo bueno que me pasa ahora? Que cuando yo voy para el norte en alguna gira política o algo veo un país totalmente diferente y transformado. Eso es lo que veo. Veo vacas en la orilla del Alhambrao en la época de la crisis ni vacas todavía. Veo talleres mecánicos veo tractores circulando por la carretera. El Frente Amplio le ha dado un cambio en la matriz productiva a nuestro país como en la matriz energética como nunca antes ocurrió en los últimos 50 años. Yo tengo 57. Desde que me abría la vida política que comencé a los 13 años vi a mi país siempre con la nariz para abajo. Siempre con el avión derecho a estrellarse. Por primera vez con la llegada de nuestro gobierno el país empezó a levantarse. Nadie dice que seamos perfectos. Que no le hayamos a rabo en alguna cosa que de repente esto que esas cosas que se dan con estas leyes etc. Capaz que sí pero que el Uruguay ha cambiado notoriamente con el Frente Amplio y que la gente lo debe de recordar porque yo creo que a veces los pueblos tienen la memoria corta. Y hay que recordar algunas cosas que son muy brutales. Un millón de pobres y 100 mil indigentes esa fue la herencia de un sistema de coalición de partidos del Partido Colorado y del Partido Nacional que gobernaron en nuestro país y nos dejaron en la lona. A veces cuando aparece algún dinosaurio que tendría que estar guardado en la cueva y le quiere decir al Frente Amplio cómo gobernar este país después que lo dejó en la lona realmente uno se indigna. También ha ocurrido porque uno trata de aprovechar este poquito tiempo que tenemos que nosotros quizás no hayamos comunicado de la mejor manera o no hemos sabido comunicar todos los logros extraordinarios que han ocurrido en estos 9 años. Se nos adjudican algunas cosas porque no me gusta reunirle a sacarle el traste a la jeringa como el tema de la educación y yo ayer cuando venía pensando digo voy a ver si puedo meter alguna cosita cuántos profesores han recibido desde que el gobierno desde que nosotros somos gobierno a ver cuántas cuántas generaciones de profesores admítanos que los primeros del tiempo no fueron formados en nuestro gobierno vamos a ponerle 7, 6 generaciones y todos los demás profesores que se fueron formando en nuestro país porque la cosa empezó en la dictadura parrieron con todos los buenos profesores que había por razones ideológicas etcétera etcétera decreció la formación docente los programas etcétera etcétera y llegamos no ocurre porque los problemas de la educación porque el gobierno haya llegado el frente amplio haya llegado el gobierno la cosa viene de muy atrás de cualquier manera lo mismo con la seguridad usted ha dicho estoy muy caliente con mi gobierno por el tema de educación en algún momento lo ha señalado quiere decir que muy conforme no debe estar con el gobierno no, ¿sabes qué me calienta? y de hecho si hubiera sido el presidente creo que no me hubieran durado dos años la autoridad de la enseñanza te lo digo con total franqueza porque habiendo dinero como ha habido como nunca antes para la educación yo recorro voy a una escuela y voy a una escuela y de repente precisa cambiar los baños precisa esto precisa lo otro pero ¿sabe cuál es uno de los problemas que es cultural y es de la mayoría de quienes llegan al gobierno nacional? es que viven en Montevideo y están aquí en vez de arrancar una vez por semana a recorrer un departamento que al fin del año o a los dos años ya se recorrió en todo el país muchas veces se toman decisiones en un ámbito muy chiquito muy cerrado y después terminas afectando aquello que está allá lejos y que no tienes ni la más pálida idea como es pero cuando tú le pones cara y vas y entras a una escuela y sabes que el baño está roto porque esto te compromete un par de precisiones respecto a cuestiones que usted señaló hace algún ratito hay gente del Frente Amplio que le ha reconocido al gobierno del doctor Valle a quien usted mencionó como el dinosaurio se mencionaba no es el único dinosaurio no es el único pero usted lo mencionaba él que ha dicho bueno pero la salida empezó justamente con el gobierno de Valle que ordenó un poco la cosa para empezar como dice usted a enfilar la trampa del avión para arriba y lo otro es que cuando uno mira la página del INE por ejemplo del Instituto de Estadística el índice GIN y todas esas cosas 400.000 uruguayos tienen al menos una necesidad básica insatisfecha y se le dice al Frente Amplio pero no deberían haber resuelto esto también con dinero en esta época de oro desde el punto de vista económico mira Merlín es un mago que estuvo en la mitología acá no hay no hay mago y no es fácil solucionar en nueve años o en diez cuando lleguemos una cantidad de cosas estructurales y la pobreza es una cosa que es estructural porque la pobreza no es solamente de la plata del bolsillo sino de la mente de la cabeza lo decía la Titia Derenberg acá que usted lo conoce pero usted también en algún momento había puesto algún reparo sobre la política social esa cuestión asistencialista que muchas veces no pone énfasis en el primer gobierno me pareció que tenía que haber una contrapartida una contrapartida más fuerte de todas maneras yo creo que esas cosas fueron mejorando y que una cantidad de cosas por ejemplo en mi departamento el gobierno departamental contrata cooperativas sociales esas cooperativas antes eso se lo llevaba un empresario únicamente ahora con las cooperativas sociales se distribuye la riqueza y ha habido un cambio notorio yo lo conozco porque vivo en un pueblo la gente que trabaja en esas cooperativas ha cambiado notoriamente voy a decir una cosa muy gruesa tienen dientes tienen lentes con eso dije todo bueno se nos está yendo el tiempo ¿qué le va a dejar la intendencia de Maldonado si es que finalmente asume como intendente? hay mucha gente preguntándose por esto de las licitaciones directas ¿no? sí un montón un montón de desafíos nos va a dejar desafíos desafíos o problemas un montón de cosas que ya están hechas o que tienen digamos la infraestructura pronta para florecer Maldonado es un departamento con muchas oportunidades y creo que en el caso de llegar nos va a ir muy bien ¿le ha ido bien a De Los Santos desde su punto de vista? ¿le ha faltado? ¿qué le ha faltado? no, no te puedo decir que le ha faltado porque es muy rápida esa pregunta y yo soy más lentón para contestar ¿lentón o precavido? porque digo sería hablar de una gestión que seguramente tiene luces y sombras como cualquier actividad en este periodo de gobierno hubo un acuerdo que se generó que fue diferente al periodo anterior nosotros hicimos un acuerdo haciendo énfasis en el tema de la vivienda de hecho se han hecho muchas es la única intendencia que pone un monto 32 millones de dólares para el tema de la vivienda en comparación con el resto incluida Montevideo que es la más rica de todo el Uruguay pero me voy a quedar con ganas y hambre de decir una cantidad de cosas viene cuando ya empecemos en la recta municipal Darío muchas gracias por estos minutos ¿cómo analiza esta cuestión de andar discutiendo el tema de la vicepresidencia? ah bueno yo no quiero que sea ninguno de los que hay ahora en la carrera ninguno ninguno los nombramos si les parece lucía marina ahora sendic en su momento bonita ya había ninguno de esos no ¿sabes por qué? porque es un tiri aflojo que francamente yo lo que quisiera para esta elección interna y después para las nacionales es que los frenteamplistas repartan el pan que es el pan en la democracia el voto de diferente manera dentro del frenteamplio que por supuesto que mucha gente vota en el frenteamplio porque tenemos que lograr esa mayoría parlamentaria pero que repartan el pan entre los grupos departamentales entre los grupos más chicos y que se termine o por lo menos que los hegemónicos reciban un mensaje del pueblo del frenteamplista muchas gracias con mucho gusto el doctor Dario Pérez estuvo con nosotros vamos a ir a la breve pausa y luego seguimos adelante en Telebuendía a la breve pausa y luego a la breve pausa